Música Hola, hola amigas y amigos Hoy tenemos un delicioso saltadito de choclo o maíz blanco Maíz tierno, maíz verde A diferencia de los saltados que nosotros sabemos preparar con las cebollas largas En este caso vamos a hacer un saltadito con cebollita y tomate picado a cuadritos Para nuestro saltadito de choclo necesitaremos con la ayuda de un cuchillo y en un tazón Si ustedes pueden también en una tabla de picar La forma correcta es con un cuchillo vamos cortando así los dientecitos del choclo Vamos así con cuidado Un choclo verde tierno En esta manera vamos a ir sacando los granitos del choclo para nuestro saltadito Y bueno pues amigas y amigos yo he puesto aquí una ollita, una cacerola, lo que hay en casa Y vamos a poner a calentar ahí unas dos cucharadas aproximadamente de aceite Vamos a esperar que caliente muy bien Una vez que haya calentado ya el aceite procederemos a poner ahí la cebolla a cuadritos Vamos a poner aquí la cebolla Y vamos a empezar a freír, a dorar nuestra cebolla Y bueno pues amigas, amigos Aquí yo sigo friendo, dorando, más o menos son dos minutos Entonces a este punto vamos a ponerle el ajo Una cucharadita de ajo El cual también vamos a darle su tiempo de cocción Porque debe de estar muy bien frito Vamos a mover Y en este momento vamos a agregar el ají panca o el ají colorado Igualmente vamos a freír Mover Y esperar también que se fría Miren ustedes, el fuego tiene que estar alto Pero siempre cuidando y moviendo chicas, chicos Para que no se nos vaya a quemar nuestro aderezo Seguidamente aquí vamos a poner los 300 gramos de carne picada a cuadrito, larguito Como sea de su agrado Vamos a freírla también aquí En este momentito Aprovechemos de ponerle un poquito de comino Que yo si el comino siempre les digo me gusta ¿No? Estos condimentos ya van a gusto de ustedes, chicas, chicos Mamis, papis Esto no les puedo decir la cantidad Porque esto es a gusto Siempre les repito Hay casas, familias Donde no consumen este tipo de condimentos Como la pimienta, el comino Los sazonadores Eso ya es a criterio Y según la necesidad de casita ¿No? De la familia Entonces aquí Vamos a ponerle un poquito nada más de sal Un poquito ¿Por qué? Porque nuestra preparación Lleva el sillao Y también lleva el queso Entonces vamos a tener bastante cuidado con la sal Vamos a freír bien Mover muy bien Y como queremos que esta carnecita se cocine No les pedí en la recetita o en los ingredientes Un poquito de agüita ¿Para qué? Para que ablande nuestra carne Siempre la carnecita es un poquito durita Entonces aquí vamos a ponerle también el tomate Vamos a ponerle el tomate Miren Vamos a ponerle el tomate Vamos a ponerlo de esta manera El tomate se va a deshacer solo con el calorcito Y a ponerle un poquito de agua Miren solamente es un poquito Para esperar que con esta agüita se cocine bien la carne Y vamos a tapar y vamos a dejar un espacio de 5 minutitos Para que esta carnecita se ablande Entonces nosotros ya regresamos Vamos a ver chicas, chicos Cómo va la carne Miren ustedes a fuego lento Hay que esperar que ablande Entonces vamos a seguir tapando acá nuestra olla Y dejar cocinar unos minutitos Ahora sí, amigas, amigos Han pasado 10 minutos de que está cocinando la carne Ya la hemos probado Está suave Ustedes también vayan probando que la carne esté suavecita Miren, vamos a presionar el tomatito que les pusimos Miren ustedes, sigue jugoso aquí nuestra preparación Entonces en este momento vamos a agregar el maíz, el choclo Miren ustedes Vamos a poner aquí Hemos estado cocinando la carne a fuego muy lento Para que no se nos seque el jugo Entonces ahora sí, miren, tenemos ya el choclito Vamos a ir mezclando Mezclando con mucho cuidado Entonces vamos a ponerle aquí Un poquito, unas gotitas de vinagre blanco Unas gotitas solamente de vinagre blanco Y un chorro, aproximadamente una cucharada de sillao Una por aquí Ahí está Vamos a ponerle también, como Estelita siempre le gusta El toque de oreganito A gusto también ¿No es cierto? Entonces ahora sí, vamos a mezclar Miren chicas, chicos Vamos a ir mezclando El choclito sí se va a cocinar En unos 5 minutitos aproximadamente Vamos a esperar que hierva Miren, ya está hirviendo Igual que hicimos con la carne Vamos a bajarle el fuego al mínimo Vamos a volver a tapar y dejarlo aproximadamente unos 5 minutos Así es que ya regresamos Bien, amigas, amigos Han pasado 6 minutos Que hemos puesto a cocinar nuestro choclo Como está tiernecito Siempre hay que ir moviendo, amigas, amigos Porque no queremos que se nos pegue Miren ustedes Miren qué delicia Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agregar Ya está listo prácticamente Vamos a agregar Apagar la cocina Vamos a agregar el queso Vamos a agregar el queso El perejil Y vamos a mezclar Miren ustedes Qué cosa más rica Miren, entonces, amigas Concluimos Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Como ya hemos puesto el queso Ahora sí vamos a probar realmente la sal El mío está perfecto Muy, muy rico Entonces, tenemos dos alternativas Acá podemos poner un poco de las papitas fritas Y también ponerles un poco en el plato Entonces, vamos a ver Ponerle un poquito de nuestras papitas fritas Estas cuadraditas Para que ustedes tengan una idea ya De cómo va quedando nuestro plato del día de hoy Entonces, miren Aquí están las papitas Vamos a mezclar Y chicas, chicos Yo estoy ya Que se me hace agüita la boca Ya está listo Entonces, volvemos en un minutito Porque ya vamos a servirnos Así es que ya regresamos Amigas, amigos Espero que les haya gustado el video de hoy Que lo preparen en casa Que me regales un like Y si tú me estás viendo por primera vez Te invito a que te suscribas a este canal Entonces, yo también, antes de despedirme Como es una costumbre entre tú y yo Quiero dejarte un mensaje de Dios Para tu vida y para la mía también Nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 6 En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer en Él Existe y que recompensa a quienes lo buscan Eso es todo, amigas, amigos Tu amiga Estelita, tu amiga de siempre Con el cariño de siempre Se despide todos ustedes Un gran beso Dios me los bendiga grandemente Será hasta una próxima oportunidad ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!